Gracias por ver el video. No deja de asombrar la capacidad que tenemos nosotros, con la ayuda de la gracia, con la ayuda de Dios, de ir profundizando las verdades que conocemos. Hay muchas verdades que son bien sabidas, pero hay un momento de la vida donde uno puede entenderla de otro modo, aplicarla a más cosas, donde hay como un despertar, como pareciera que no lo conocía esto hasta este momento, cuando en realidad sí lo conocía, pero a otro nivel. En ese sentido, San Ignacio de Loyola, en el libro de los ejercicios, va a decir, lo importante no es saber muchas cosas. No es eso lo que va a dar tranquilidad y alegría al alma, que va a saciarla, sino el gustar internamente de las cosas. Y gustar internamente. A veces una sola verdad gustada internamente nos da mucho más calma, paz, nos ayuda mucho más a lograr que saber muchas cosas sin haberlas gustado, saberlas de una manera muy superficial. Valmes va a decir, lo importante no es poder conocer las cosas, sino advertir en ellas. Y en esto hay una relación entre el amor y el conocimiento, o sea, entre la voluntad y la razón. Se retroalimentan, porque si bien es cierto que, por un lado, no se ama lo que no se conoce, también es cierto que ningún bien es perfectamente conocido, sino es perfectamente amado. Las dos cosas van de la mano. Y también es cierto que la misma vida, o sea, vivir lo que conozco, es lo que también me ayuda a conocer más lo que busco. Como dirá ese principio hermenéutico, se entiende sólo lo que se vive. San Juan de Ávila va a decir, mucha diferencia va de saber una verdad a saber usar de ella como se la debe usar. Porque lo primero, sin lo segundo, no sólo no aprovecha, más aún daña. Pues como dice San Pablo en Corintios, el que piensa que sabe algo, no ha sabido cómo debe saber. Valga esta introducción, entonces, para decir que esta charla, la tercera de este retiro virtual que hacemos para esta cuaresma, no va a decir, no voy a presentarle cosas nuevas. Son cosas que sabe perfectamente, que me escucha, que las sé también yo, pero que conviene meditarlas un poco más, conviene profundizarlas un poco más, para lograr ese fruto grande que tiene conocer mejor nuestra fe, para vivirla así mejor. San Pablo va a decir lo siguiente, y en esto es donde me quiero detener. Vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo, a la muerte, por mí. Gálatas 2.20 Me amó y se entregó por mí. Por mí. Es ahí donde me quiero focalizar. Jesús murió porque me amó a mí, particularmente, a cada uno. Y se entregó en la cruz, por mí. Por cada uno. Pero podemos decir nosotros, Jesús murió por todos, murió por nosotros, y es verdad. Pero a veces ese por nosotros hace que quizás perdamos un poco la noción de que en ese nosotros estoy yo, particularmente, personalmente, yo, único e irrepetible. A quien después, como se dice, después de crearme Dios rompió el molde. Dios me ama personalísimamente. Jesús me amó y me ama a mí con todo lo que eso significa. Podemos pensar mucho esa verdad. Y por eso San Pablo dice, por mí. No dice que no sea por los demás también. Pero hay que llegar a tener la experiencia de esto. San Ignacio, en los ejercicios espirituales que solemos predicar, nos invita una y otra vez a poder experimentar esta verdad de que soy yo el objeto del amor de Dios. Dice, por ejemplo, demandar lo que quiero, en las contemplaciones de la segunda semana de los ejercicios, y será aquí conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre. Y toda la segunda semana, que es bien larga, nos hace repetir eso. Que por mí se ha hecho hombre. Conocerlo a Él, que por mí se ha hecho hombre. O también, ante el pesebre de Belén, contemplando a la Sagrada Familia, dirá, mirar y considerar lo que hacen, así como en el caminar y trabajar para que el Señor sea nacido en suma pobreza, y al cabo de tantos trabajos de hambre, de sed, de calor y de frío, de injurias y de afrentas, para morir en cruz, y todo esto por mí. En otro lugar, dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. También, en el mismo libro de los ejercicios, ya al final, en la contemplación para alcanzar amor, ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios, nuestro Señor, por mí. Y también considerar cómo Dios trabaja y labora por mí en todas las cosas sobre la faz de la tierra. Y también, cuando decimos por mí, por supuesto, estamos diciendo por mis pecados, por nuestros pecados. Imaginando a Cristo, nuestro Señor, delante y puesto en cruz, hacer un coloquio, cómo de Creador ha venido a hacerse hombre, y de vida eterna, muerte temporal, y así morir por mis pecados. Pedir también, dice, dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Hagamos y pidamos, como el Padre Hurtado, poder sentir internamente la fuerza de estas verdades, que una verdad de esta, entendida en profundidad, puede cambiar nuestra vida. Sentirme yo objeto personal del amor de Dios. En este, por mí, tenemos que entender dos cosas. Como lo venimos diciendo, nosotros como efecto del amor de Dios, o sea, que Dios lo hace por amor a mí. Pero también, como dijimos al final, por causa de mis pecados. O sea, por mí como causa y por mí como efecto. Vamos, en primer lugar, a ese por mí, o ese para mí, que Jesús sufre en la cruz, en toda su vida. Tener presente que mis pecados han hecho que el Señor sufriera lo que sufrió, y que el Señor me tiene presente durante toda su vida, porque yo soy la causa del morir del Señor. Y esto no es algo que se dice a un niño de catequesis para tratarle de hacer entender algo que su cabecita todavía no entiende, y que la entiende mejor que nosotros por esa simplicidad y esa frescura que tienen los niños. No, es una verdad teológica muy profunda, de que mis pecados hacen que Jesús esté en la cruz. Los míos, personales. El Padre Hurtado tiene una meditación hermosísima sobre el pecado, y él va diciendo, el pecado es un morir a la belleza, el pecado es un morir a la verdad, el pecado es un morir, y en un título, hacia el final va a decir, es un morir, pero peor que eso, es un matar a Jesús mi amigo. Y lo explica de este modo. Él murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso que dice un santo, que también lo dice San Pablo, nosotros también lo podemos decir, pero vivimos eso, ¿nos pensamos que somos el primero de los pecadores? Qué difícil. El Viernes Santo, al besar a Cristo, yo lo maté. Cada pecado crucifica de nuevo a Cristo en su corazón. Si Él no hubiera muerto por rescatarme, vendría del cielo a la tierra para abrirme el cielo. La malicia del pecado sería suficiente para crear, perdón, para traer a Cristo del cielo a la cruz. Lo hemos muerto muchos, pero si yo, confabulado con otros, a una vez hubiese dado un golpe en el corazón a mi Padre, ¿me excusaría el que hubiésemos sido muchos? Sabiendo que es a Él, ¿hay algo que excuse mi parricidio, haber matado a mi Padre? Si estas verdades me parecen exageraciones, es porque o hay ignorancia, o porque mi fe es desleída. En la Edad Media se pecaba, y mucho, pero qué hondura de arrepentimiento. Qué hermoso sería meditar entonces esta parte del por mí. Jesús murió por mí, porque yo soy causa, porque mis pecados lo crucificaron. Aquel detalle de la película de la pasión de Mel Gibson, cuando le tienen que taladrar las manos al Señor, son las manos de Él, de Mel Gibson. La única vez que aparece en la película es porque entiende esta verdad, de que soy yo, cada uno de nosotros, que crucificamos al Señor. Ahora, pensemos también en la otra parte, y que yo soy causa, pero también soy efecto. Que Cristo murió por mí, porque me ama a mí, personalmente. Porque el amor de Dios infinito me ha tocado, ha llegado a mi vida. Porque Jesús se acordaba de mí en su pasión, y por mí sufría, por mí daba cada paso. Ese río del amor de Dios ha buscado todos los causos posibles para llegar a mí, y no ha expresado de una mejor manera que en la cruz. Es ahí donde nosotros sabemos, y no podemos dudar de que Dios nos ama, y que Dios nos ama hasta el extremo. Y tenemos que lograr que también eso se haga vida en nosotros, porque sentirse amado es la mejor manera de provocar el amor en nosotros. Nadie ama tanto como aquel que se siente amado. Sentirnos amados por Dios va a hacer que nosotros también lo amemos. Cuando nosotros nos acercamos al Señor con esta confianza de saber de que Él me ama personalmente, que murió por mí, es como acercarse con esa fe y confianza de la hemorroiza que tocó al Señor y quedó curada. El Señor tiene gracias para todos, infinitas. Somos nosotros los mezquinos, los que tenemos poca confianza en su poder, que retiramos la mano pensando que no nos va a ayudar o que no puede ayudarnos, que nuestro pecado es peor de lo que Él puede curar, sanar, perdonar. Error, gravísimo error, dudar de la misericordia de Dios. ¿Cuánto más en este año de la misericordia? ¿Cuánto más en esta cuaresma? Después de que Caín mata a Abel, duda de que Dios lo pueda perdonar. Y hay un comentador bíblico, Shio, conocido, en tiempos antiguos, que dice, este pecado de la desconfianza es peor que haber matado a su hermano. No desconfiemos del poder de Dios. Sepámonos amados por Dios y sepámonos, por tanto, perdonados por Dios. Basta que nosotros expresemos ese perdón, que nos confesemos, que le pidamos perdón al Señor por los medios que le ha puesto para derramar su misericordia. Nos hará poder ver esto, de que nos amó tanto a nosotros, a mí en particular. Buscar pagar con la misma moneda, porque amor con amor se paga. Y es lo que busca San Ignacio también en los ejercicios. Dice, otro tanto mirando a mí mismo, lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo. Y así, viéndole tal, y así colgado en la cruz, discurrir por lo que se ofreciese. ¿Qué he hecho yo por Cristo? Pero esa pregunta, hacérmela después de que veo lo que Cristo ha hecho por mí. En otro lugar de los ejercicios, la tercera semana, dice, considerar cómo todo esto padece por mis pecados, y qué debo yo hacer y padecer por él. Además, esté por mí, hará incluso que podamos vivir de otra manera el Evangelio, poder entenderlo con mayor profundidad. Ese encuentro con la palabra, al cual también el Papa nos invita en esta cuaresma. El Señor dice, por ejemplo, porque todo aquel que se declare por mí, por el Señor, ante los hombres, yo también me declararé por él, ante mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, 32. Claro, ¿cómo no voy yo a hacer algo por el Señor? Ese por mí del Señor, ese hacerlo por Él, ¿cuánta fuerza cobra cuando yo entendí que Él primero ha hecho tanto por mí personalmente? O en Marcos 10, 29 al 30. Nadie que haya dejado casa, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibirle ciento por uno. ¿Cuántas vocaciones a la vida consagrada se pierden muchas veces porque no se entiende de que el Señor ha hecho por mí, por nosotros, semejante sacrificio? Y si nos pide un sacrificio, siempre va a bendecirnos mucho más de lo aquello que nos está pidiendo. Mateo 10, 39. El que pierda su vida por mí la encontrará. Lograr vivir estas dos verdades sería un fruto hermosísimo de esta cuaresma y sería una manera hermosísima de entender la misericordia. O sea, Dios ha tenido misericordia infinita para mi persona, por mis pecados. Porque, por un lado, para salvarme de mis pecados como causa, Él se hizo hombre y murió en una cruz y sufrió todo lo que sufrió en esta tierra. Pero a su vez, de esa cruz brota de manera también infinita un amor misericordioso que perdona absolutamente todo. No hay pecado que el Señor no perdone. No hay pecado que el Señor no pueda lavar con una sola gota de su sangre. A la par del Señor en la cruz, la tenemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. La Virgen al pie de la cruz es un gran consuelo para nosotros. La Virgen al pie de la cruz es una gran alegría, es una gran esperanza. Si bien Jesucristo es sumamente misericordioso, infinitamente misericordioso, como dirá el Papa Francisco, el Papa Benedicto, es el rostro de la misericordia de Dios, es cierto que también Jesús es nuestro Juez. Es cierto también que María, por ser Madre, tiene rasgos maternales que Jesús no los tiene a simple vista, aunque por ser Dios, obviamente, abarca todas las perfecciones. Por algo el Señor quiso asociar a su Madre, a su pasión, a su muerte, a su obra salvadora. A veces puede darnos un poco de miedo, aunque digo, la mirada del Señor no tiene que causar miedo, pero sí nuestros pecados, nuestra falta de confianza, mirar a la cara al Señor, contemplarlo en su pasión, destrozado. A veces eso no pasa con María. Será, esas cosas de la gracia de Dios, será en definitiva que ella es Madre y el amor materno nos conmueve un poco más. Pero digo, mirar a María al pie de la cruz es a veces una hermosa manera, un primer paso para llegar a la misericordia de Dios. Como decían en la antigüedad, Dios ha dejado toda la misericordia en manos de la Santísima Virgen. Por eso animémonos a mirar a ella. Aunque sí es cierto, ese hijo que está en la cruz crucificado, yo lo maté. Yo también traspasé ese corazón de Madre. Sí, es cierto. Pero también es cierto que ya me perdonó, porque también sus sufrimientos son el perdón que ella me quiere dar. Si está ahí de pie, al pie de la cruz, firme, sufriendo lo indecible, también es por mí, pero para mí. Por mí como causa, por mí como efecto. Sentirme amado por María puede ser una gracia infinita, si se quiere, en esta cuaresma, porque es de las mejores maneras que me puedo sentir amado y perdonado por nuestro Señor. Que ella interceda por nosotros y al pie de la cruz ruegue, como lo hizo en Caná, por nosotros, pobres pecadores, y nos alcance a gustar las misericordias del Señor. Gracias. 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 Gracias.